hola pbtes bienvenidos acá el irlandés vamos a continuar con la partida de factorio ahí va eso vos podés vos podés vamos tenemos que y bueno no tenemos que nada si me venís con el tenemos que me revelo y se pudre todo vamos a quiero ir a hacer la parte de el petróleo no me acuerdo acá si había si ya había dejado todos los edificios hechos lo cual es una hermosidad hermosa ay no te la puedo creer mirá que salame no le puse salida porque no termine de armarlo igual ya vamos a ponerle salida acá muy bien uno solito y el tema era claro terminar de hacer uy disculpen terminar de hacer la la fábrica hundición la fábrica fundición de piedra sí 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 chiste malo no pasa nada vamos a dejar estos caminitos amarillos acá y a seguir mejoró un montonazo el tema de los recursos lo último que estuvimos haciendo me falta traer la piedra para este lado esto claro estas cosechadoras no van más acá quiero estas ahí va sí señor además es se pide como de esa manera no como nene caprichoso quiero esta investigación terminada vamos con que vamos por acá y ya hacemos el para volar los acantilados me gusta por ahí no sé si hay alguna otra cosa que me estoy dejando en el camino pero esa opción la verdad me parece muy interesante a ver señoras cosechadoras acá estamos todo bien de las que están paradas busco que tengan ahí un puntito rojo en vez de amarillo que significa que no pueden sacar aunque quisieran en cambio en este caso si podrían sacar si la cinta estuviera libre no tiene mucho sentido lo que acabo de decir la manera en que lo dije pero bueno no importa no pasa nada el tema es agregar alguna alguna cosecha de cosechadorita para la parte 1 para acá ya acá ya se me mezclan de vuelta claro no quiero que se me mezclen yo soy separatista así tuqui tuqui acá ya se me mezclan de vuelta entonces vamos a hacer así mira pimba y pimba y esto viene para acá que están junto con el junto con el dale 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 vos podés con el filtro para la piedra entonces yo veo que acá ya se me está acumulando quilombo voy a pasar esta cinta a roja tuki 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 voy a pasar este cosito a rojo este también esta cinta a roja entonces a esto ya lo tengo en rojo sí pero no más adelante no pasa nada eso es lo que nos queda por hacer voy a volver a pasar a amarilla estoy haciendo un lío ahora esta parte que quedó ahí medio sin sentido si yo pongo acá ya sale piedra sola que hermosación hermosa bueno una cantidad de cosechadoras pude poner impresionante no pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a agregarle la electricidad ahí vamos a bajar por acá sí y ya voy a tener si dame dame explosivos de una vez así vuelo toda esta porquería de acá y puedo trabajar tranquilo trabajar aguanta es como un trabajo hacer esta fábrica un trabajo muy divertido y que me me gusta pero un trabajo al fin de hecho ojalá llegue el día que youtube sea mi trabajo a eso le apunto veremos si en el medio pasan otras cosas pero se puede se puede yo creo que se puede vamos a ver cuándo va a suceder el tema es cuándo a ver antes de seguir con esto me está dando cuenta que la idea era mezclar los caminitos con esto que esta gente ya no 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 haga nada de eso sino que traiga por acá muy bien como quiero hacer esto ya fue viene rojo doble acá tuki ya que nos queda raro aprovechamos hacer eso y acá ya me mandé una ganzada porque tuki acá estaría bueno que descarguen no me interesa tener la piedra acumulada entonces esta parte tiene que ir más adelante para no estar haciendo mucho firulete lo ponemos acá tuki ahí va muy bien no me quedan amarillos no excelente esto sigue camino para allá vamos a aprovechar la velocidad de la cinta cuida así me estampo contra la pared entonces vamos a agregar acá un poquito de procesamiento de piedra bueno o no voy a buscar más caminitos podría ir agarrando ya más cosechadoras por más que no las pondría ahora pero me parece bien ya tenerlas acá lo mismo agarro más de esto balas podría agarrar un stack no está mal y de acá a ver ahora que agregué cosas tendría que poner alguna torreta más ahí no sé si no lo dije ya la en el capítulo pasado es posible tengo que agregar torretitas acá y dame caminito que le falta claro que esto sea una manito azul le falta y con eso estaríamos más o menos felices ponele vamos a meterle más power rompí un poco con la idea de esto no de que sea tipo no me importa la velocidad sino simplemente que se vayan haciendo y vuelvo y cuando vuelvo que haya un poquito pero en estos momentos que los recursos dan bien la verdad que me interesa que haya que a su vez haya velocidad no sólo cantidad no sólo bueno me hice lío me hice lío que se le va a hacer no 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 sé qué carán yo estaba queriendo decir y me hice lío bueno a veces pasa eso en la vida también se ponía filosófico como todos sabemos de de vivir acá entre los extraterrestres vamos a hacer más hornitos así está bien de cualquiera y vamos a poner todo como corresponde a ver porque tengo cosas amarillas ah porque mejoré no importa en principio vamos a hacer como si terminara acá así y después en la medida que haga falta lo voy corrigiendo ando vago entonces esto viene para acá 3, 4, 5, 6 ahí es un montón igual no se usa esto pero ni loco o bueno qué sé yo si se usa no el tipo se discute solo y estoy un poco mal de la cabeza pero bueno un poco nomás dicen más mentiroso y nos volvemos a encontrar con el problemita de por dónde pasamos este caminito ¿no? no estaba dentro de los planes de la ciudad y se me terminaron los caminitos bien ya puedo hacer los cosas acantilados hermoso y este era nuestro camino entonces vamos a hacer esto vamos a agarrar acá un par como para poder hacer aunque sea a mano dos refinerías vamos mientras investigando a ver dónde puedo pasar este caminito sin que se me haga un problemón a ver yo podría subir esto un poco y que los los cosas estos empiecen acá tipo en esta no espera como que esto esté tipo acá ¿no? que no se me vaya por arriba de esta línea que es por donde va a empezar la parte del petróleo ¿no? a partir de esta línea tipo acá esto quiero que sea petróleo y de hecho ¿sabes qué? sí voy a voy a hacer eso lo voy a dejar ahí investigando un poquito así voy a esto va a ser un dolor de cabeza voy a abrir estos caminos así un toquecito y estos caminos van a estar a ver si yo hiciera uno ah no tengo para marcar bueno tengo estos es genial que no les estoy transmitiendo ninguna idea ¿no? estoy hablando solo y por la mitad entonces ustedes no se enteran de nada está bien parte de del proceso sepan disculpar ya vendrán tiempos mejores en los que comenten como corresponde por ahora por ahora por ahora esto es lo que hay entonces si fueran 1, 2, 3, 4 2 despacio 1, 2, 3, 4 2 despacio 1, 2, 3, 4 podrían ser estos 3 los de los de la ciencia me gusta la idea entonces vamos a hacer un firulete cósmico acá tuki 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 así ¿cómo viene esto? ya casi bueno esto lo puedo sacar total ah no no podía hacer ¿qué estoy queriendo hacer? así y así a ver si esto termina bien entonces esto vendría tipo acá ponele esto y además adelantándolo un poquitito no termino bien esto pero lo puedo sacar ahí enseguida y listo tuki muy bien ahora recomodo también estas torretitas que quedaron donde donde se pudo tuki 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 uno más tuki 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 molto pene así y así no está bien no importa si total todo esto será reemplazado eventualmente con cintas rojas cuando la vida así lo quiera cuando la vida lo permita ¿por qué? ¿por qué habla así señor? ¿por qué habla así? un dos tres cuatro vendría tipo acá y acá y así entonces tu tun 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 sarga tan tun 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 epa epa rojito no nos gusta me están masticando una torreta con lo cual puede ser que ya estén viniendo o más cantidad o de mayor tamaño no nos gusta ninguna de las dos cosas de cualquier manera entonces a ver esto va a venir por acá así muy bien tengo que sacar ahí va lo que tenía ahí de más sepan disculpar esto entiendo que sea medio molesto por ahí pero es necesario dos cuatro dos de hueco excelente ahora eventualmente vamos a va a ir avanzando eso y subo esta línea pero no olvidarme porque va a estar complicado si me olvido vamos a agarrar yo había dicho que ¿dónde quería agregar yo? ah no las agrega ahí están está bien voy a agarrar un montón de caminitos eso ya es una hermosidad de otro nivel excelentástico el derecho era 5 es como que de golpe me olvido de cómo se juega lo que estoy jugando debo tener algún tumorcito en la cabeza espero que no les moleste ese humor yo soy de hacer esos chistes pero entendería que de golpe no mi papá está con con un tumor en la cabeza y bueno puede que caiga un poco como el culo lo entiendo sepan disculpar no es nada personal Duki ahí va ahí va entonces voy a continuar como corresponde voy a bajar subir o lo que sea por ahí esto ya enseguida lo saco era solo para marcar el lugar porque si hay algo que no quiero en este momento seguir poniendo caminitos amarillos entonces vamos esto me llega ay porque tan poquito no hay problema vamos a hacer así de vuelta el el ratón suelo sin querer gastar de más y hacemos así y nos acomodamos esto eventualmente seguramente lo lo cambie para que quede un poquito más lindo esto que se vaya en principio y vamos a fondo acá tra 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 acá lo mismo no es usted el que tiene que cambiar sino que es este y por acá necesitaba yo ¿no? ¿dónde lo queremos? debería estar de este lado justamente donde puse la cajita ¿no? vamos a bajarlo de este lado hay lugar se puede la vida es bella que tiene que ver ¿no? pero vamos por simpleza a hacer así ¿dónde lo quiero? acá ¿cuándo lo quiero? ahora no entonces no me no me sirve de mucho lo que acabo de hacer pero no importa vamos así tuki 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 tra hermoso entonces acá yo puedo hacer esto tuki 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 y venga para cua ¿cuánto necesito? 10 cada 8 segundos está perfecto esa manito roja ahí bueno bien ahora voy a chorearme 10 de acá quiero ya ya te voy pidiendo el doble esto 20 está perfecto me los voy a agarrar todos 12 ya me voy agarrando espero ahí que termine este agarro estos otros dos y vamos a meterle a la parte de refinería de petróleo excelente voy a hacerme una bomba de costera porque voy a necesitar agua ya también voy a agarrar más tubitos que están acá de camino no pasa nada cerácate y le damos le dijimos que por acá podría estar desde más atrás ¿no? pensando en que esto va a volar después podría estar bastante pegado al agua el tema a ver yo puedo esto necesito azufre vamos a hacer una cosa esto es chancho lo que voy a hacer pero lo voy a hacer igual porque soy chancho ay esto no tenía nada que ver simplemente aproveché porque me acordé vamos a hacer lo siguiente vamos a extender este tubito por acá vamos a ver dónde nos cae ahí ya está bien entonces acá va a subir ¿tú qué? y esta va a ser la línea de estos tubitos vamos a poner más atrás el agua esto tengo por acá no me deja ¿no? ah sí bien y lo querrían un pelín más abajo inclusive ¿no? ya empiezo por acá dejo esta parte para tanques finalmente bueno ahora sí podemos hacer paneles y empezar con la parte de de energía solar sustentable quiero que venga el agua por acá tuqui tuqui ahí entonces arranca la carrera ya desde acá dejo uno libre y vamos desde acá así qué bien uno libre tuqui uno libre eso es para la para los palitos de energía ahí va entonces por ahora yo lo puedo hacer esto ah claro el agua no la necesitaba todavía me adelanté un toque no pasa nada esto esto en realidad va más atrás me confundí uno más atrás tuqui tuqui muy bien ponemos la receta todo y esto entonces viene así 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 te saco así así te saco así y así muy bien entonces alimentamos a todo con petróleo muy bien eventualmente esto va a estar así y así y así y así entonces tuqui 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 y me voy a dejar acá una línea de agua porque va a ser necesaria tuqui tuqui y vuela para allá qué mal puesto ese tanque ahí no pasa nada no pasa nada y vamos para allá esta es la base de acá para arriba todos los caminitos y cosas entonces me subo electricidad para allá voy a arrancarla al revés tuqui tuqui muy bien ya está eh ya estamos metiendo ahí petróleo esto cualquier momento cualquier momento ¿qué está diciendo señor? tuqui 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 muy bien me encanta hacer estas cosas no sé es como me pongo en modo autista y y me pongo a construir así me encanta a ver me entran ah no tengo tanques un dos tres en principio cuatro cinco voy a querer por lo menos pero por ahora cinco me entran tres filas de tanques de acá sí bien entonces ¿cómo quiero hacer esto? así así y así entonces estos tanquesitos van a venir acá acá y acá y por acá va a salir la línea a la producción yo voy a querer dos cosas vacías uno acá dos cosas vacías uno acá esto va a ser primero para para no construir acá ahora y después porque ahí va a venir para transformar de pesado a ligero y de ligero a gas que eso siempre viene bien entonces vamos a empezar por acá viene esto después acá va a estar el ligero y acá el pesado y vamos a tirar una línea de electricidad por acá tuki 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 entonces por acá ya empieza lo nuestro empieza lo bueno tuki tuki acá ¿qué es lo que quiero? esto 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 de agua y petróleo está bien por eso quería el agua ahí me acordé de agua y petróleo sacamos azufre venga entonces qué mal lugar para ese tanque no pasa nada entonces tuki vamos a poner dos que en general es el patrón que necesito para repetir después fácil con los robotitos siempre son dos en general entonces y del gas lo voy a pasar por acá tuqui, ahí así, muy bien acá lo mismo, tuqui 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 ahí va entonces esto sale así a una cinta que si dejamos de vuelta un espacio vendría por acá tuqui acá ya vendría para transformar el azufre tengo que traer hierro entonces vamos a subir esto y a traerlo para acá si, yo no sé por qué me gusta tanto achicar el espacio y no es necesario entonces por acá va a venir el agua tuqui 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 esto lo tenemos para atrás metemos perfecto por acá se van a agarrar el azufre y el hierro y va a salir esto por el otro lado muy bien acá voy a meter otro tanque para almacenar esto y esto viene así terracate terracate el hierro tendría esta altura entonces quiero que suba hierro para allá pimba tracate tracate acá voy a tener y va a aparecer todo el otro lado esa cinta esto así porque después voy a necesitar más cosas perdón más cosas van a necesitar hierro ahí y acá a vos te quiero así esto no me acuerdo si hace falta para más cosas no así quería yo este sufre venga por acá ¿por qué tengo tarritos de vuelta encima? ¿qué hice? bueno es la vida puede pasar tuqui tuqui hermoso entonces por acá va a venir desde acá se va a extender hacia cualquier otra cosa que lo necesite sí está bien qué sé yo me dio una lanzada pero no importa y de acá vamos a bajar tuqui tuqui a por acá vamos a dejar un tanquecito y tengo todavía otro tanque más para cuando pongamos después que igual todavía no pero el lubricante así que ya estamos acumulando ahí ácido sulfúrico quiero ahora hacer plástico ya que estamos por acá dando vuelta que era carbón y y petróleo y gas ahí va entonces dejamos uno libre más o menos dos libres y ponemos acá voy a poner más arriba y esto es claro pongo dos tuqui tuqui es como este de acá tuqui tuqui y de costado ¿lo necesitaba rápido? después igual seguramente ponga todas manitos azules pero por ahora zafamos así y por acá carboncito carboncito rico necesito más cintas y llevar carbón para allá y algo más por ahora bueno bueno sacarme de encima todas las porquerías que tengo ahí esto ya mismo te lo voy a dejar así si lo podés completar golazo si no no pasa nada estas cintas para acá esto para allá te voy a chorear todo esto te voy a chorear la mitad es más acá tuqui y bueno así se pasa la vida aguanta muy bien volvemos a conectar así suceden las cosas que me re olvidé me había posta me había re olvidado que estaba eso así que más quiero subir el carbón dejar esto acá tengo alguna otra cosa dando vuelta que no me interese si esto y esto que todavía no veo vamos a dejarlo ya siempre siempre en todos los juegos factores hay una caja de basura ahí va de hecho esto ya puede quedar ahí también ah las manitos ahí la vi de reojo vamos a agarrar más manitos de todos los colores y medio que esto va terminando voy a terminar antes de terminar el episodio vamos a dejar como corresponde la parte de petróleo pero ya vamos concluyendo yo les aviso para que después no me lloren que no avisaste que no sé qué bueno te estoy avisando se va a terminar falta poco entonces este es el carboncito que sube acá viene esto acá viene el caminito rojo que va a ser así va a ser así se me va a venir para acá donde es necesario ya me pasé que es lo barrio por acá huya ahí truqui 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 vamos a hacer el pequeño truco así para no llenarme el carbón al pedo el pequeño truco no tenía nada de truco pero una gansada enorme pero a ver no sé si tiene sentido que deje apartado el lugar del carbón por las dudas lo voy a hacer por acá vendría carbón por acá va a venir el plástico entonces yo acá quiero esto así va a salir el carbón para allá entonces de acá tuqui hermoso ahí va seguimos extendiendo nuestra línea eléctrica ahora que vi el simbolito de ataque ya mismo tengo que poner acá torretas porque sabés como me van a manducar me van a querer comer los bichos acá me olvidé de conectar esto después me pregunto por qué no funcionan las cosas claro no no seguí tampoco con esto tuki 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 vamos a ponerlo acá y acá seguiría tuki tuki muy bien ahí va y de acá sale plástico oh glorioso plástico que estás en los cielos que apretado me quedó esto no me gusta nada pero bueno no pensé en el carbón no pasa nada cuestión ya tenemos azufre tenemos plástico esto es una fiesta un fiestón increíble autobombo donde entonces vamos a ir poniendo acá así porque me gustó el espacio y acá ya me compliqué solo balitas sí ¿sabes qué? te las saco un segundito así divido esto de una manera más mejor te pongo acá 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 y acá mira que hermoso a ver acá quiero proteger los tanques porque me llegan a masticar esto cuando las cosas están llenas y se pudre todo voy a tener que venir a reponer las balas acá porque se están poniendo fieros los bichos voy a querer algo así algo así algo así algo así algo así algo así entonces mete así también las balas ¿no? tuqui 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 y sarcatán hermoso bueno momento de dejar momento de darle un cierre a este hermoso capítulo donde sucedieron un montonazo de cosas petrolíferas espero que les haya gustado que lo disfruten que se hayan entretenido si es así denle un like dejen un comentario suscríbanse así están al tanto de nuevos capítulos que van a ir saliendo mañana mismo abrazo grande espero que estén bien gracias gracias